Hola soy ValeFarion, aquí estamos en un nuevo vídeo y si como me estáis viendo en el título de hoy Hoy os traigo un nuevo vídeo de compras de dos plataformas de Wii y de Wii U Tres juegos de cada, tres juegos de Wii y tres juegos de Wii U Y bueno, vamos a empezar aquí a enseñar los juegos Bueno, primero que decir unas cosas Primero, gracias al señor que inventó el ventilador Porque me está salvando la vida Hace una calor en esta habitación que me muero O sea, me muero Todas las consolas enchufadas La ventana ahora que está cerrada porque tengo que grabar el vídeo O sea, me estoy muriendo Pero ahí está el señor ventilador Y el señor que lo inventó, no sé, es el puto genio Es el puto, puto amo De verdad, espero que esté suscrito al canal El señor que creó el ventilador No sé cómo se llamará, supongo que se llamará Mr. Ventilador O algo así, supongo Y no sé Muchas gracias señor que inventó el ventilador Y lo otro que quería decir era Bueno, ya veis, ¿no? La camiseta de Fortnite Battle Royale Que me la regaló mi prima Alba Un saludo y muchas gracias Porque, no sé, es muy chula Y me queda bastante bien Y de hecho es muy cómoda Es bastante cómoda Y no sé Estoy muy contento Me gusta mucho Y bueno Supongo que ya tenéis ganas de ver los juegos, ¿no? Bueno Pues los vamos a ver Bueno, vamos allá Venga A ver los juegos Bueno El primer juego que voy a enseñar Es un juego de Wii Es Rubbing Rabbids Regreso al pasado Un juego de conejitos Como ya sabéis Muy divertido Para jugar así con colegas Con familia Con... No sé Como si queréis jugar con vuestra mascota Con vuestro perro, ¿no? Os lo vais a pasar muy bien Jugando a este juego Y me costó un euro Me costó un euro en un rastro Está completo Y... Está muy chulo, ¿no? Está muy chulo Aquí está Rubbing Rabbids Un juego que me faltaba para la colección Y que está muy bien De hecho tenía el 2 Me parece Pues ahora tengo el 1 Ya está Si lo veis a un euro Pues... Lo tenéis que pillar Tuve suerte de pillarlo en un rastro Y... Y encima está nuevo Es eso Lo pide en un rastro Y es que está completamente nuevo Está Perfecto Vamos a enseñar otro juego de Wii Vamos a enseñar este De Conduit Juego que me costó 3 euros En un cash converter Es un shooter en primera persona Exclusivo de Wii De hecho hay una segunda parte también Aquí está Juego de Sega Completito Y... ¿Qué decir? Cash converter Por 3 euros Y es que está nuevo el juego Está... Está nuevo Está impoluto Y... No sé Aquí pone que tiene modo multijugador online Aunque creo que... Como que ya se ha pasado Pero bueno Supongo que tendrá su modo historia Así... Entretenido, ¿no? Que por 3 euros Está muy bien Por 3 euros Calité Vamos a enseñar el último juego de Wii Es el The House of the Dead 2 y 3 Returns Este tiene una larga historia Aquí está La caja Me costó 50 céntimos Con el manual En un videoclub Aquí está Y el disco me costó 5 euros Por Wallapop El disco suelto Aquí está Y... Bueno... O sea... Me costó todo En general De SEGA De zombies y tal Y ya hemos dicho Nandor Si yo Que cuando sea Halloween Haremos directos De juegos así de terror Y probablemente Este sea uno de ellos The House of the Dead Y... Bueno... Un juego de zombies y tal Pues eso Aquí está Perfecto Perfecto Vamos allá Con los juegos de Wii U Que son 3 juegos más Vamos a empezar por El más flojillo Que es este Nintendo Land Juego divertido Para jugar Pues eso Con colegas Con familia y tal De minijuegos De sagas de Nintendo De Metroid De Pikmin De Mario De Yoshi De Donkey Kong De... De todo O sea de todo El Df0 también hay incluso Y... El juego está completo Este juego nos costó 8 euros en Zex Aquí está 8 gritos Y... Por 8 euros O sea... Está bien Es un juego que nos faltaba De esta colección de Wii U Que nosotros Bueno Estamos intentando conseguir Lo máximo posible Porque ya sabéis que Wii U Va a ser una consola Bastante difícil De coleccionar De hecho va a ser más difícil Que Gamecube Porque Wii U Ha vendido mucho menos Pero bueno Ahí está Y poco a poco Irá ampliando más La colección que tenemos ¿No? Vamos a seguir con Wii U Dos juegos más Vamos a empezar por este Los dos juegos son precintados Legend of K Anniversary Eh... Remaster Del Legend of K De PS2 Y... Bueno Este juego También ha salido recientemente Para PS4 Y Nintendo Switch Pero bueno Nosotros queríamos La versión de Wii U Porque es la más Entre comillas Difícil de encontrar De hecho nos costó 15€ o así En Amazon Precintado Y es un juego Que no vemos mucho En tiendas físicas En... De hecho Me parece que nunca lo he visto En Game Ni en CX Ni en nada En Switch Si que lo he visto Por 20€ así Que ha salido hace poco Pero la versión de Wii U No Este juego lo dejaremos Precintado Y si algún día Queremos jugar Pues jugaremos O a la versión de Play 2 Que la versión original O jugaremos a la versión de Switch Cuando baje de precio Así que bueno Legend of K Aniversario Un juego en plataforma Muy chulo Que supongo que todo el mundo Ya lo conoceréis Y habéis jugado Bueno Vamos allá Con el último juego El último juego es Steam World Collection Son dos juegos más Aquí está Dos juegos que al principio Salieron en formato digital Y que más tarde salieron en físico De hecho los dos juegos Son Steam World Haste Y Steam World Dig A Fitful of Dirt Bueno Un nombre un poco raro Y bueno Estos dos juegos también han salido Para PS4 Si no me equivoco Me parece que sí Hace poco Y bueno Nos costó unos 10 euros Así como mucho En Media Mark Nos costó bastante poco Y bueno Para ampliar Como ya decimos La colección de Wii U No está nada mal Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Darle a like Si sois Putos amos Y acordaros De que podéis participar En nuestro canal Mandando vuestro vídeo Al correo Vale4sp2002 Arroba gmail.com Y podéis hacer un vídeo Pues De lo que queráis Podéis hacer un unboxing Un vídeo de compras Un vídeo de vuestra colección Un setup de vuestra habitación Un vídeo de opinión Sobre una consola Un vídeo explicando Yo que sé Cuál es vuestro juego favorito Podéis enviar el vídeo Que El vidrio El vidrio Podéis enviar el vidrio Podéis enviar El vídeo que queráis Como ya he dicho Al correo Vale4sp2002 Arroba gmail.com Y nosotros lo publicaremos En nuestro canal Si vemos que está bastante bien Y si tenéis un canal de Youtube Pues haremos un poco de publicidad ¿Vale? Bueno Como ya os he dicho Darle a like Si sois putos amos Y hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!